Cuando el amor calienta el aire y en sueños preguntas por mí, tu mirada se pierde en la luz, la luz de tu amor. Y siento tu dolor en mis brazos, quisiera saber de tu ayer, mi corazón. Recuerdo el calor de tu querer, mi amor, llévame a tu amanecer, quiéreme en tu soledad, mi reina del mar. María, 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 quiero ser un soñador en tu amor, quiero ser tu vida. María, enamorado me voy sin mentiras, salvando tu soledad. María, 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 la flor de mi querer se fue con mi alegría, tu amor volverá un día, jamás te dejaré. Acércate junto a mis brazos, mis labios preguntan por ti, tus ojos me hacen soñar, no te puedo olvidar. La distancia necesita tu cariño, te vas y me dices adiós, mi única ilusión. María, 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 quiero ser un soñador en tu amor, quiero ser tu vida. María, 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 la flor de mi querer se fue con mi alegría, tu amor volverá un día, jamás te dejaré. María, 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 la flor de mi querer se fue con mi alegría, tu amor volverá un día, jamás te dejaré.